Carlos Andrés, Alcalde 2020-2023, Carolina del Príncipe, Compromiso de Todos. Mi nombre es Jorge Ernesto Incapié, me desempeño como director del Departamento Administrativo de Planeación, soy ingeniero civil de profesión, mi experiencia en el campo son más de 20 años, llevo 26 años con el municipio de Carolina en obras públicas, ahora mi interés es organizar el municipio a través de la implementación del esquema de ordenamiento territorial y mis deseos es que la comunidad logre una buena estabilidad a través de las obras que desarrollamos en el plan de desarrollo de nuestro alcalde Carlos Andrés Vázquez. Carlos Andrés, Alcalde 2020-2023, Carolina del Príncipe, Compromiso de Todos.